Descubre nuestros 8 programas de Magister, 5 de Doctorado y 50 Diplomados en la Expo Postgrados UC 2023. Quiero invitarles a conocer el Magister y Doctorado y los Diplomados en Sociología. Nuestra mayor fortaleza es que tenemos un cuerpo académico sólido, diverso en términos de temáticas y metodologías y muy especialmente tenemos docentes que realizan acompañamiento y interacción con los estudiantes, lo cual es esencial para el proceso educativo. Además, Sociología de la Universidad Católica se destaca por estar en el número 1 en el ranking QS de la disciplina en el país y nuestros Magister y Doctorados se encuentran acreditados por 6 años, lo que nos permite asegurar la calidad y empleabilidad de quienes estudian con nosotros. Actualízate y especialízate en Antropología. Arqueología, Psicología, Trabajo Social y Sociología. Somos la Facultad de Ciencias Sociales UC. Conocimiento y personas para una sociedad más equitativa e inclusiva. Nos vemos el sábado 29 de julio de 10 a 17 horas en el Centro de Extensión de Alamea 390.